Como escuela de nutrición en colaboración con la SOF y dentro de nuestro plan de vinculación con el medio de la sede, armamos esta colaboración para que pudiera estar disponible el punto saludable de la feria en la universidad y acercar la alimentación saludable a los colaboradores y alumnos. Nosotros vamos a hacer educación nutricional dentro de lo que pueden ver acá disponible para armar almuerzo saludable, colección saludable y orientar a la población para escoger los tamaños de las porciones adecuadas y en variedad correcta. Es un tremendo privilegio poder contar con esta alianza con la Asociación Nacional de Ferias Libres especialmente porque entendemos que un punto de alimentación saludable, de venta de productos saludables, en conjunto con nuestra mirada de la línea de calidad de vida, programa Activa Te Súmate, tenemos nuestra carrera en nutrición dietética que en articulación y en alianza entonces vamos a fomentar el consumo de ciertos alimentos. Es algo muy interesante, muy saludable, muy bueno para toda nuestra gente, para que vea cosas saludables, se alimente mejor. A todos invitados estamos haciendo comunicaciones de todos los alumnos, docentes, académicos, a participar y a pasar por este gran punto saludable. ¿No cierto? Este iniciativa parte de la Confederación de Ferias Libres de la Sop conjuntamente con la Universidad de América para poder traer en todo lo que es frutas y verduras a los estudiantes como también a los cuestionarios que trabajan acá. Vamos a estar todos los viernes acá, ¿cierto? trayendo esta alimentación saludable para poder en sí hacerles ver a los estudiantes de que Ellos tienen que optar por una mejor alimentación que es a base de la fruta. En estos momentos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos salen, ¿no es cierto?, el paquete de galletas o el chocolate, mientras que acá, ¿no es cierto?, se les acercó este punto saludable que es frutas y verduras para que ellos tengan la opción de, en vez de comprar comida chataga, poder, ¿no es cierto?, comprar lo que es fruta. Y sabemos que es muy positivo que el mundo académico se abra a tener puntos saludables y creable de FAO, Secretaria Institutiva para América Latina y el Caribe. Ella acuña muy bien un tema que habla de los desiertos alimentarios, en donde la gente no tiene acceso a acceder a alimentos frescos, saludables y económicos. La feria cumple con esa virtud y el mundo académico, por los horarios que tienen, tanto los alumnos como los docentes, no tienen acceso a esta alimentación. El Feriante TV, la voz del comerciante de Ferias Libres. Contáctenos en www.asof.cl, twitter, arroba ferias-libres, facebook, slash Ferias Libres de Chile, instagram, arroba ferias libres. ¡Gracias! ¡Gracias!